Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Revelación del Ángel del Señor a la hermana Valentina Papajna El 28 de mayo del 2023 Cuando comencé a rezar el Ángelus esta mañana, el ángel apareció y me dijo, Valentina, ven conmigo. Nuestro Señor Jesús quiere revelarte una noticia no tan buena. De repente nos encontramos en una zona donde había muchas casas. Empezamos a pasar por estas casas, visitando a mucha gente. Estas personas fueron muy amables y conocimos a más personas al pasar por las casas. El ángel dijo, Valentina, ven conmigo. Quiero mostrarte algunos escritos que nuestro Señor Jesús quiere que vean y que les sean revelados. Entramos a una casa y allí noté una pequeña mesa. Luego el ángel trajo lo que parecía un paquete de periódicos doblados de color blanco claro y los colocó sobre la mesa. Me dijo, Todo esto son malas, malas, malas noticias, nada bueno. El ángel me dijo esto mientras ojeaba los periódicos. Mostrándome todos los titulares, pude ver un subrayado al final de muchos de los mensajes en estos documentos, enfatizando su importancia. Entre estos mensajes pude ver una hermosa imagen de nuestro Señor Jesús vestido con una túnica roja. Nuestro Señor parecía triste. Traté de leer de qué se trataban los mensajes, pero no pude ver, ya que el ángel los ojió rápidamente. El ángel dijo, Todo mandamiento de Dios es quebrantado, como un vidrio roto. En una visión, el ángel me mostró un vaso roto y dijo, Mira este vaso, está roto, y se deshace en muchos pedazos, y ya no se puede reparar. Este lugar está condenado. La gente desobedece a Dios y lo ofende tanto. Empecé a preocuparme y le pregunté al ángel, ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el nombre de este lugar? El ángel respondió, Esto es América. ¡América! Le pregunté, ¿Qué estoy haciendo en este lugar? El ángel respondió, Esta es una noticia muy grave y triste. Oren por esta nación. Mientras salíamos de esta casa, al aire libre, noté una hermosa iglesia antigua a mi derecha. No estaba lejos de donde estábamos parados. Era muy antiguo y estaba hecho de piedra. Le dije al ángel, Estas son personas muy agradables y amigables. Antes de irme, vendré y me despediré de esta gente. El ángel respondió, Son personas reales. Ellos están vivos. De repente apareció un grupo de ángeles, unos seis o siete. Fueron muy amables y me dijeron, Valentina, te vamos a enseñar cómo nos comunicamos con las personas, usando las manos y no hablando. Los ángeles, entonces, felizmente me enseñaron las señales de mano que usan para comunicarse con las almas. Después de la enseñanza, pregunté a los ángeles, Todo está bien, pero, ¿cómo se llama este pueblo? Con una sola voz, todos respondieron, Mil guauqué, somos los ángeles que protegen este lugar y la gente. Reza por ellos. Gracias, santos ángeles. Señor Jesús, ten piedad de América. Solo soy el mensajero de nuestro Señor y estoy entregando este mensaje. Por favor, oren por esta nación. Oración de protección a San Miguel Arcángel por el Papa León XIII San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Al final, mi inmaculado corazón triunfará.